En el noveno aniversario de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, este martes los padres y madres de los estudiantes realizaron una marcha para exigir el esclarecimiento del caso y la presentación con vida de sus hijos. La movilización partió del ángel de la independencia rumbo al zócalo capitalino. En esta ocasión la manifestación anual se da en medio de la reiterada exigencia de las familias para que el ejército entregue toda la información que tiene en su poder y dar con el paradero de los jóvenes, pese a que el gobierno federal asegura que ya se proporcionaron todos los expedientes. Al menos nueve cadáveres desmembrados fueron encontrados en distintos hechos la mañana de este martes en localidades al norte y al poniente de la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León. Autoridades municipales y agentes ministeriales informaron del hallazgo de los cuerpos de cinco personas en el municipio de Apodaca. En el lugar se dejó un mensaje cuyo contenido no fue revelado. En el municipio de San Nicolás de los Garza, dos cadáveres fueron encontrados abandonados en bolsas negras en un parque. En un tercer hecho, restos humanos fueron hallados dentro de unas hieleras en la carretera libre Saltillo-Monterrey, además de un bulto envuelto en una sábana negra acompañado de dos cartelones presuntamente firmados por un grupo de la delincuencia organizada. La alcaldesa de Cotija, Yolanda Sánchez Figueroa, privada de su libertad en Zapopan, Jalisco, la noche del pasado sábado, fue liberada con vida y ya está en compañía de las autoridades en Michoacán, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. A través de su oficial de EX, el mandatario michoacano confirmó la liberación de la alcaldesa cuando fue plagiada junto con sus dos acompañantes, los cuales habían sido liberados previamente. En dicho estado hay 11 presidentes municipales que cuentan con alguna medida de seguridad por parte del gobierno estatal o federal. El exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha presentado una denuncia ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contra la Comisión de Honor y Justicia de Morena. En esta acción legal, Ebrard busca que el tribunal ordene al Movimiento de Regeneración Nacional admitirse un pugnación al proceso interno del partido. La denuncia se relaciona con la elección de la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, en la cual Ebrard demandó la anulidad y reposición del proceso interno el pasado 10 de septiembre. El comercio a través de la frontera entre Estados Unidos y México se ha ralentizado la última semana, luego de que autoridades estadounidenses cerraran pasos e impusieran controles de seguridad adicionales en medio de un aumento de la migración, lo que ha desatado preocupación en México. Unos 8 mil trailers con mercancías estimadas en unos mil millones de dólares se han quedado varados del lado mexicano durante la última semana, según Manuel Sotelo, presidente de la Asociación de Transportistas de Ciudad Juárez. Un importante centro manufacturero situado frente al paso a Texas.